¿Qué pasa con la reforma educativa? Las leyes secundarias de la reforma educativa no serán legisladas en el periodo ordinario desde el 25 de julio, sino que se pasan hasta la sesión ordinaria que empieza el 1 de septiembre. ¿Qué pasó? Mario Delgado dice que hay que hablar más con los partidos de oposición y con los sectores mismos involucrados en esta ley. Mi socio y yo, Rubén Cortés, tenemos hoy como invitada nada menos que a Adela Piña. Ella es presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y nos va a ilustrar sobre qué realmente pasó, por qué se les atoró, por qué se complicó. Había un compromiso de sacar esta ley antes de que comenzara el ciclo escolar, lo cual ya no va a ser posible. ¿Persisten los desacuerdos? ¿Cuál es el motivo, diputada? Mire, básicamente, primero le comento que en el transitorio del artículo tercero se establece que tenemos 120 días máximo para dar a conocer, poder aprobar las leyes secundarias, que en este caso estábamos considerando tres leyes, la Ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera de las y los Maestros y la Ley del Organismo Público Descentralizado, la Mejora Continua de la Educación. Y se cumplen el día 12 de septiembre. Estos 120 días... Habíamos nosotros generado esta expectativa de poder tener estas leyes antes de que iniciara el ciclo escolar. Sin embargo, y dado la demanda que hemos tenido en la Cámara de Diputados, en la propia Secretaría de Educación Pública... ¿Demanda en qué sentido? Demanda en términos de propuestas. Tenemos una gran cantidad de propuestas. Hemos realizado un trabajo muy amplio de apertura, como nunca antes se había realizado en ninguna legislatura. Tenemos alrededor, le puedo comentar, que más de 3 mil propuestas de redacción de diferentes temas. Y nos hemos abocado a sistematizar, a leer, a recuperar cada una de las propuestas, ordenarlas y buscar la redacción que permita que todos se sientan incluidos y ser parte de ellos. Qué lástima, porque sí era ideal que hubiese arrancado con el ciclo escolar de una vez, porque ya llevamos mucho tiempo con el ciclo escolar. Pues mire, yo creo que, no digo que no sea ideal, pero también aquí la intención es precisamente que estamos en un gran acuerdo nacional por la educación y de lo que se trata es agotar hasta la última propuesta. De hecho, nosotros habíamos realizado en la primera etapa antes de la reforma constitucional siete audiencias públicas, le hablo del Congreso, de la Comisión de Educación en específico, y en esas siete audiencias y en el proceso que realizamos para ello, recibimos más de mil propuestas que tenían que ver con leyes secundarias. Y ahora, en estas últimas tres audiencias públicas que realizamos, pues llegamos a más de 2 mil 500. Entonces, no es un trabajo que pueda hacerse tan sencillo. Cada persona, cada sector, cada profesor, padre de familia, quisiera ver plasmada su palabra. Entonces, eso es un trabajo muy laborioso por cuestiones de técnica legislativa y hemos prolongado un poco más. Lo que tenemos nosotros y estamos cumpliendo el mandato constitucional que nos lleva hasta aprobarlo hasta el 12 de septiembre, que es nuestra fecha. El 12. Hasta el 12 de septiembre se cumplen los 120 días. Este era un periodo extraordinario, no ordinario. El periodo extraordinario lo determinan las fechas, las juntas de coordinación política y los coordinadores, pues habían considerado efectivamente poderla aprobar, por lo menos la ley general de ocasión. Pero dado el trabajo que se ha tenido, la cantidad de propuestas que hemos recibido, pues hemos tenido que parar en este asunto, que vamos a continuar trabajando todo el mes. Y estos días nosotros no hemos parado. Usted está confiada en todo el caso. Sí, yo estoy confiada. Bueno, además tiene que ser, las leyes secundarias es un mandato, porque además es lo que va a permitir realmente el desarrollo, la operatividad de lo que decimos en el artículo tercero constitucional. Entonces, tiene que haber leyes que reglamenten a este artículo y es toda la parte operativa. Y hay muchos temas. Nosotros, en la ley general de educación, que es la única iniciativa realmente que subimos ya para que se publicara y poderla dictaminar y luego subir al pleno y en su caso aprobar, era la ley general de educación y era a partir del 25. Pero tenemos ya textos trabajados de las otras dos leyes, pero esta nos ha llevado mucho tiempo. Es una ley muy amplia. Es una ley que recupera muchísimos temas que se dejaron por mucho tiempo fuera. Entonces, pues queremos que sea muy bien hecha, muy bien estructurada, que no haya problema, que todo el mundo quede a gusto. No, eso va a ser difícil. Entonces, no, yo sé que es difícil, porque además estamos hablando para mí de la reforma más importante por el impacto que tiene. Estamos hablando de 30 millones de estudiantes en los distintos niveles. Estamos hablando de más de un millón y medio de trabajadores de la educación. Entonces, sí, eso es el trabajo. No, imagínese recuperar de más de 3.000 propuestas que tenemos al día de ayer, recuperar y tratar de sistematizar y empezar a tener párrafos claros y demás. Pues cada uno dice, ay, es que aquí dice orientación y debe decir ubicación, ¿no? O una cosa así. Entonces, es difícil, pero creo que lo estamos logrando muy bien, como hicimos en el artículo tercero. Yo recuerdo cuando empiezan las negociaciones en Cámara de Diputados, cuando empiezan, cuando se les llegan al Palacio Legislativo, el bloqueo que hace alrededor la CENTE oponiéndose totalmente a que se legislara, diciendo que era la misma cosa. Finalmente se dan las negociaciones, se den en el bloqueo los maestros, nos queda la idea de que el problema se aplaza para las leyes secundarias, que es el tema, tengo entendido, de las plazas. Ahí había una sospecha o un temor de que la CENTE que estaba exigiendo el regreso del manejo de las plazas pudiera en la ley secundaria ponerse necia y decir, bueno, pues ahora quedamos con las plazas, nosotros levantamos el bloqueo, dejamos que se... Y ahora en las leyes secundarias nuestro turno es este, ¿no? ¿Cómo está esta situación hoy? Bueno, mire, primero le comento. Yo estuve participando no en una, sino en más de 12 reuniones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y no es un asunto de negociación, es un asunto de propuestas. Ellos realizaron una serie de propuestas en torno al artículo tercero, en torno también a las leyes secundarias. Han participado, como han participado otros sectores. También hemos recibido al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, hemos recibido a bases magisteriales, que es otra organización, por lo menos en educación básica. Entonces, no es solamente con la CENTE con la que hemos hablado. Sí creo que representan un gran número. Se ha atendido muy bien, creo que a todos los maestros. Y en este sentido, lo que menciona de las plazas, justamente el borrador que tenemos, las propuestas que tenemos y que hemos ido tratando de hacer el esqueleto de la ley del sistema para la carrera de los y los maestros, definitivamente tiene un blindaje muy bueno con respecto al asunto de las plazas. Las plazas, como lo mandata el artículo tercero constitucional, serán dadas, otorgadas, en estos procesos de admisión, de promoción y de reconocimiento de manera transparente, pública, imparcial, con un proceso muy limpio. Eso es lo que se busca, porque el eje de este gobierno es anticorrupción y lo que se quiere es acabar con algunas prácticas que sabemos, a mí nunca me tocó verlo de tal, pero sabemos que hay prácticas de actores, pues no se conducen de manera ética, venden, otorgan espacios que no deben de ser. Y ahora va a ser un blindaje y un proceso que les permita a los maestros estar seguro que se va a tomar en cuenta sus conocimientos, sus aptitudes, su experiencia para poderse, bueno, para ingresar, para promoverse. Y nadie va a llevar mano en las plazas. Y quien va a llevar mano pues es la Secretaría de Educación Pública. ¿Cómo queda la evaluación? ¿Habrá evaluación o no habrá evaluación? ¿Por qué hay una confusión ahí quitándole el tema de evolución punitiva que tenía la otra, la reforma de Peña, parece que sí va a haber evaluación pero que no tiene un carácter punitivo? Pues mire, la evaluación también como lo señala el artículo tercero va a ser formativa e integral o diagnóstica formativa e integral. Esa es la palabra correcta. ¿Qué es eso, diputado? ¿Prueban o aprueban? Mire, la evaluación en el sistema educativo no tiene que tener este carácter que tuvo la reforma anterior que fue punitiva. Es decir, a los maestros los evaluaban de una manera estandarizada sin considerar los diferentes contextos en donde laboran los maestros, sin considerar su experiencia, su trabajo realmente en el aula y lo hacían a través de una sola herramienta en general que era un examen. esto no quiere decir que no sea importante. Todos los que somos profesores sabemos que tenemos que tener conocimientos por lo menos de nuestra materia de planes y programas de estudio, de los objetivos, de los fines. Lo que se trata ahora es de tomar en cuenta todo eso. También los conocimientos, pero también las aptitudes y también la experiencia de los maestros. Pues muchas gracias. Es un trabajo complicado, pero lo vamos a hacer. Se nos fue. Ya se fue el programa y yo veo que está inquieto. Yo digo yo, yo escuchando a la profesora. A la profesora, sí, se nos acabó el tiempo. Le damos las gracias por haber sido. Gracias a ustedes y ojalá y tengan confianza. Es un proceso lento, transformar a un país no es fácil. Bueno, eso lo tenemos claro y que la educación es lo fundamental. Lo más importante. Muchísimas gracias, diputada. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.